Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Utegón y junto a Analia Pirronito y Marisol Gindra, somos docentes de la Escuela 789 de la Ciudad de Puerto Madryn y estamos trabajando desde hace bastante tiempo en el proyecto ESI. En este marco de pandemia comenzamos a diseñar distintas actividades para los alumnos y las alumnas de toda la escuela. En el caso del segundo año, armamos una propuesta que se llama Un Mundo de Sensaciones. Esta propuesta tiene como intención acompañar desde distintas actividades el análisis y la reflexión en torno a los cambios físicos, emocionales, las relaciones con los otros en el marco de los derechos humanos. Queremos acercar a las chicas y los chicos a distintas expresiones artísticas. Entonces, estas propuestas tienen mucho de lectura de imágenes, mucho de lectura de distintos poetas, escritores de nuestra comunidad y de distintos lugares del mundo, para que ellos se acerquen a distintos lenguajes artísticos. La manera de acercarnos a las chicas y los chicos es a través de un correo electrónico y a través de nuestros WhatsApp. Ellos nos envían sus trabajos y nosotras vamos contestando y se abre así un diálogo de preguntas y repreguntas para ir conociéndonos y para ir reflexionando en torno a la educación sexual integral en el ámbito de la escuela. Para nosotros estamos muy contentas con esta primer vuelta de trabajos porque vamos conociendo a nuestros estudiantes y acercándonos en este tiempo tan particular en el que vivimos. ¡Gracias! ¡Gracias!